Como todas las noches, la familia de la joven de 22 años, Eneida Ramos Noriega, esperó a que la muchacha regresara a su casa, luego de finalizar con sus actividades académicas, en la Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, México. Sin embargo, apenas pasados algunos minutos después de las 10 de la noche, el temor se hizo presente en el hogar. Era extraño que la hija menor del matrimonio se demorara, pues tenía una rutina muy marcada y una comunicación fluida, como para no sospechar que algo podría haberle sucedido. Y en efecto, lo más temido ocurrió. El 29 de abril de 2016, ella no regresó a su hogar y nadie sabía de su paradero. Frente a la denuncia realizada por sus padres, las autoridades policiales pusieron a disposición sus recursos para encontrar a la joven con vida y llevarla de regreso a su hogar. Pero tristemente, el hallazgo fue otro. El 30 de abril, tan solo un día después de su desaparición, los investigadores encontraron el cuerpo sin vida de Eneida Ramos, escondido en el sótano de una casa. Para sorpresa de todos, el lugar donde se llevó a cabo el terrible descubrimiento vivía una persona que conocía a la joven. Así fue como la investigación de las autoridades policiales llevó a desenmascarar una de las verdades más atroces que se registraron en el país de México. Como si se tratara de una tragedia griega, un joven le prometió un regalo único a su actual novia, asegurándole que la haría muy feliz. El mismo consistía en un macabro plan para terminar con la vida de su pareja. El criminalista nocturno Eneida Ramos Noriega Eneida Ramos Noriega nació el 26 de enero de 1994 en la ciudad fronteriza Tijuana. Era la hija menor del matrimonio de Benito Ramos y Cecilia Noriega. Sus padres y su hermana mayor, Esmeralda, la llamaban cariñosamente Chayito, haciendo alusión a su segundo nombre Rosario. Desde muy pequeña, Eneida sintió una gran vocación por ayudar a los demás. Soñaba con convertirse en médica, porque su mayor deseo era el de salvar vidas. Por esa razón, se destacó como una excelente alumna en sus años escolares. Sus notas eran sobresalientes y le permitieron ingresar a la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Baja California luego de graduarse. Sin embargo, el estudio no era lo único que ocupaba su vida. Eneida era una persona muy sociable, siempre estaba rodeada de amigos y dispuesta a hacer nuevos. Todos veían lo buena y dulce que era. Durante la preparatoria, conoció a un chico llamado Adán Alejandro Castellanos, de quien se enamoró perdidamente. El amor era correspondido. Alejandro, como todos lo conocían, estuvo dispuesto a iniciar una relación sentimental con Eneida de inmediato. Por medio de las redes sociales, los jóvenes dejaban ver el cariño que sentían el uno por el otro a través de tiernos mensajes. Eran completamente inseparables. Incluso… Nuevero decirle con Eneida de en el mercado y el tenemos que fundir estableles el aire. El factorado es evidente. Caribe de laтовanzón. Se centran recibió y no ser